Señor Gispe, ¿cuáles son los compromisos que ha asumido Ana Kobayashi, candidata en ese momento cuando se reunió con ustedes? Bueno, el compromiso con nosotros es trabajar. Ella lo que dijo es trabajar. Usted habla de trabajar, ¿significa poder de repente designar encargos de confianza a trabajadores nombrados como ustedes? Mira, de confianza yo creo que aquí en Ural hay personas que son capacitados, son profesionales, y se debe dar prioridad acá a la gente guaralina. ¿Hay trabajadores nombrados que reúnen el perfil para asumir alguna jefatura o gerencia en la gestión? Hay, pero ¿cómo se llama? A veces también cuando ya tienen el cargo a veces ya como que se olvidan. Por ejemplo, ¿qué áreas estratégicas de la municipalidad debe ser coberturado por profesionales de la provincia, según la experiencia, la opinión de usted? Bueno, para mí pues no, el que maneja todo es el asesor legal, debe haber un buen asesor laboralista, que todo esto tiene que ver, ¿no? Porque conoce las leyes, sabe, y ellos tampoco no van, creo pues no, asesorar en contra de la municipalidad. Yo creo que lo va a hacer bien. Entonces, eso es lo que la primera, debe tener un buen asesor. Un buen asesor, las cosas van a marchar bien. Gracias. 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 Gracias.